¿Cómo estás? Encantado. Un honor. Igual. Qué gusto. Gracias. Quiero que me dejes la cara como Kent. ¿Sabes qué me falta? Quiero que se me noten estos huesos de acá. ¿Me vas a ayudar? Esa sería la marcación mandibular. Agarra el micro acá. Ok. ¿Sería qué? La marcación mandibular. Ahí está, perfecto, para poder escucharte bien. Se llama marcación... Mandibular. Mandibular. Entonces yo lo vi a un amigo y le dije, ¿qué te has hecho acá? ¿Por qué está tan marcado como Kent quedó? Y entonces me dicen, no, lo que pasa es que me han hecho esto. Le digo, ¿quién te ha quedado Calou Estetic? Así es. Gracias, Calou. Es hecho con ácido hialurónico. En realidad los resultados son súper rápidos y en una sola sesión. ¿Y qué más hace aparte Calou? ¿Verdad que tienes en algunos sitios focalizados para poder que me pongas inyecciones y me mates ese rollito que queda ahí afuera? Así es. Está el tratamiento que está rompiendo muchos esquemas. La Melafit es un procedimiento ambulatorio localizado. Los resultados son súper rápidos y sin necesidad de tener descanso médico. Me das confianza. Gracias. Porque tienes que tener esa confianza, ¿no? Por ejemplo, mi productor, ven José un rato, discúlpame, ¿no? Sácate que estamos en una... Estamos en una cruzada para devolverle la calidad de vida. Claro. Doctora, en esto, en todo esto, pon derechito ahí, hijito. En todo esto, que yo, es un poco difícil, está todo matado. Mira, por ejemplo, todo acá ya hay bolsas. O sea, no solamente tiene bolsas. Claro. Tiene bolsas más arruga. Aparte de la bolsa más arruga, se le cuelga esto que ya es... O sea, es todo. ¿Se puede hacer algo en todo esto? Para todo hay solución ahora. Sí tiene solución. Claro que sí, hay solución para todo. Y esto de acá ya no tiene nada que ver, ¿no? Ya es pelo. Sí. Escucha, escucha, escucha. Claro, ella sería ya capilar, ¿no? Cuerpo. Porque mira, no hay nada. Ah, para eso sí tenemos lo mejor, Active Gel. ¿Se puede levantar esto que ya está mal? Todo. Ahora se puede levantar todo. Anda, pues, mira. Con esto, te cuento, Andrés, que con Active Gel podemos rellenar esa zona que está un poco caída, ¿no? Active Gel. Así es. Amigos de Active Gel, este es el producto que te para el pompis. Que te da volumen, te rellena. Bueno, yo no necesito porque tú sabes que tengo... A ver, toqueme, doctora. Piedra. ¿Toco que es realidad? Total. Piedra total. Doña Olga Grados de Hurtado, mi madre, que está en el cielo, negra saca la agua. Morena saca la agua con tu potopierna, mi mamá. Mi papá, Andrés Hurtado Morzán, descendencia española, que está en el cielo. Morzán. Estúpido, mi papá es Morzán. Descendencia española, de ojos verdes, se casó con esta negra saca la agua mi mamá. ¿No? Don Andrés Marcelino Hurtado Morzán, ¿qué te crees? Y de ahí salió el cuerpo que un poquito uno tiene, que acabas de tocar. Sí. Está súper durito. La genética, tenemos piernas, cola, me dejo entender. Y aparte, lógicamente, pero aquí está, chicas, la solución. ¿Quieren levantarte las colas para este verano? Acti, active gel. Aquí en Calú Esteti pueden tener los resultados en una sola sesión. Perfecto. Y si se me ha caído otra cosa, ¿también lo puedes levantar? Todo, te levanto yo. Estéticamente, claro. Estéticamente, ¿ah? ¿Soltera, casada? Viuda. No hay novio. Sin anillo. ¿Y el anillo para cuándo? Muchísimas gracias. A ti, Andrés, gracias por la invitación. La espero el próximo sábado para seguir educando a todo el país. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, mientras que me levanta más el pompis nuestra doctora maravillosa. No se muevan, llame al 470-5555 o al 470-8555 y usted puede ganar hoy hasta 5.000 soles en efectivo. En sábados con Andrés. Adelante, mi Manolo Rojas. Abre la botella y le pequé.